Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan mis chismosos y chismosas, ¿de qué creen que les traigo recopilación? Sí, de clientes feos. Ok, quiero entonces eso, ¿cuánto sería? Ahí te digo, voy a ir a hacer una entrega. Oh, Kiss, ¿por dónde va a andar? Me puede entregar a mí también, si andas cerquitas de mi casa, por eso le digo. No traigo lo que me pides y ya voy a entregar, ¿las quieres a domicilio? Yo entrego en Benavides nada más. No, punto medio amiga. Serían setenta, ¿puedes ya? Hoy trabaja, ¿puede como a las ocho, allí en la Benavides? Antes de las seis. Sí, pues como a esa hora, ¿me pasas un número? Solo que no aparto, si me las piden antes las vendo, aquí me escribes. Uy, pues ni modo, ¿dónde me puede entregar la chamarra? Solo entrego en Benavides, así sea una o veinte piezas, solo en Benavides. ¿No puede más sequitas? Solo entrego en Benavides, solo ahí. ¿Dónde te ubicas para ir hasta su casa por ellas? Entregó en la Benavides, amiga, solo ahí. Solo entrego en la Benavides, nada más ahí. Ok, ¿cobras por traer a domicilio? Aferrada, mija, neta ya píntele. No sé qué parte de la Benavides, únicamente Benavides no entiendes. Gánele la chingafa. Buenas noches, ¿cuál es el precio de este portallaves? Claro, ¿me podría proporcionar su whatsapp, por favor? Buenas noches, seguimos a sus órdenes. Gracias. Entonces, ¿cuál sería el precio de ese portallaves? Claro, ¿de qué colonia nos escribe? ¿Son de Cancún? Sí, claro. ¿Cuál es el costo? Claro, ¿me podrías proporcionar su whatsapp, ok, porfa? ¿Whatsapp? O sea, ¿no puede decir solamente el precio de los portallaves? A fuerza quiere el whatsapp. Tres a seis meses. Estela Polar de la Calientita, 70 pesos. Es nuevo, sin etiqueta, no se usó, pero sí se lavó, por eso no tiene. ¿En cuánto? Lo busco barato porque es para foto. Sí, 70 pesos, es bonito. ¿Qué talla es? ¿Me mandas foto? ¿Y dónde entré? O sea, tres a seis meses, ahí está la foto. Buenas noches. ¿Buena noche? Disculpe, ¿a cómo tiene el precio del kilo de pastel? ¿Qué tipo de pan? ¿Mantequilla o tres leches? ¿Zanahoria o chocolate? El de tres leches. 1,300 precio base con decorado sencillo. ¿Es de Spider-Man? Este es el ejemplo de un decorado sencillo. Ya con diseño tiene un costo extra, dependiendo del tipo de decoración. Ok, gracias. De nada, quedamos a la orden. Oiga, ¿por qué hacen eso? La verdad no lo entiendo, pero bueno, gracias, bendiciones. Porque no es lo mismo decorar así, que hacer un diseño así, o decorar de esta otra forma. Lo sé, pero es muy excesivo el precio. Son técnicas diferentes que tienen su grado de dificultad y se cobra por ello. La verdad, a mí me encanta la repostería, pero desgraciadamente no tengo los utensilios. Pero pues, gracias. Por eso es una cotización. Usted puede checar el precio y mandarlo a hacer donde a usted y a su presupuesto le convenga. ¡Exacto! Eso también cuesta, tener los utensilios. Todos los utensilios para poder hacer lo mejor que se pueda. De todos modos, gracias por el interés en nuestros productos. Que tenga excelente noche. Bueno, aquí a muchas personas se les hizo caro el costo del pastel para un kilo, pero la repostera dijo que alcanzaba hasta para 100 personas. Fíjense que allá en Poza Rica manejan el pastel por kilo también las reposteras caseras, pero no me acuerdo que costara tan caro. Sí, está disponible. ¿Es gratis? No, chica. Costo de recuperación 120 pesos. Estoy a tus órdenes. Creí que era gratis. ¿Cómo era para modelo? Bueno, gracias. Sí, busco modelo, pero... Tiene un costo para recuperación de material y no es gratis. Chica. Ah, ok. Si ocupa una que sea gratis, me avisa, va. Me interesa, gracias. Ok, no creo. Chica, pero de nada. Buen día. Ok, pues si le interesa aprender e invertir, me avisa, va. Buen día. ¿Ubicas la mentada estética del sol de aquí de Zapopan? Creo que son gratis, chica. Pues así no aprenderás rápido y no tendrás clientas. Todo es una inversión, chica. Tú lo estás diciendo. Ok, pues si te interesa poner gratis, estoy a tus órdenes. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta la asesoría nutricional o dieta? Buenas nutritardes. 500 pesos, culera. Cualquiera. Ay, perdón. Fue el autocorrector. Una nutridisculpa. Es que nutridisculpa. Creo que esta persona veía mucho a los pitufos. Putifantástico, digo. Pitu fantástico. ¿Dónde entregas, neni? Termino medio. No mames si no es carne. Es punto medio, mensa. No sirves para ser neni. Ah, bueno, pasa. A ver. No sirves para ser neni. No sirves para el... Allś, vamos a ver.